¿Qué pasa apañaos? Bueno, seguro que a más de uno os ha pasado lo mismo que a mí. Tienes este sargento y tienes que unir estas dos baldas y claro, no te llega. Así que bueno, si queréis saber cómo lo he hecho, ya sabéis, al vídeo. Lo primero que haremos será cortar unas maderas al tamaño que necesitamos. El siguiente paso es unir las maderas que hemos cortado haciendo como una especie de S pero con ángulo recto. ¡Suscríbete al canal! Ahora que ya lo hemos unido con los tornillos, pues lo vamos a encolar para que se quede bien fuerte. ¡Suscríbete al canal! El siguiente paso es lijar bien la madera. Por último vamos a darle una mano de barniz y ya la tendremos lista para usar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!